Yo se la cantaba a tu tío Lili, a mi hermana, que se llamaba Lili, y había una película muy antigua con Mel Ferrer y esta, ¿cómo se llama? Y ya como me estrenó, ya párame, por menos que Dios le partió a toda la cara. Están grabando, ¿eh? Ándele, 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 todo queda de evidencia. ¿Cómo se llamaba el artista? Hace poquito, una flaquita muy hermosa, que es muy buena. Y le canta esa canción a Mel Ferrer. ¿Qué será, será, lo que vas a hacer, será? El tiempo te lo dirá, ¿qué será, será? ¿It will be with me? ¿Algo así? ¿Whatever will be with me? Había otra canción que habla de qué será, pero era Juan Manuel Serrat, creo. Ah, sí. ¿Qué será de mi vida, qué será? Sí, será Juan Manuel Serrat. No te lo pierdas más, te digo, es que no te lo pierdas. Bueno.